En procura de ser escuchados y obtener así su certificado de residencia o de territorialidad, estas personas decidieron encadenarse este viernes frente a las instalaciones de la Secretaría del Interior del Distrito. Este joven, por ejemplo, indica que si hoy no presenta dicho documento, pierde el empleo que con esfuerzo consiguió. Hoy estoy aquí en esta manifestación pacífica porque me dieron la oportunidad de laborar en Corrigento del Centro. Soy nativo y criado en Corrigento del Centro. Si hoy no presento la carta territorial, tengo mi cédula, mi votación, la carta veredal todo el día y hoy me están negando la carta territorial. Si no la llevo, pierdo mi oportunidad laboral y mi papá enfermo lo tengo. El joven encadenado asegura que hizo la solicitud de este certificado hace varios días y no conoce respuesta de parte de la entidad responsable de la entrega de dicho documento. Ya llevo aproximadamente 20 días. ¿20 días? Sí, señor. Llevo 20 días que me están negando la carta. Dice que es nacido aquí en Barranca Bermeja. Sí, señor. Estoy nativo, criado, estudiado, he trabajado, he votado aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Vivo en el Corrigento del Centro, vereda por lo regado. No es la primera vez que ciudadanos protestan contra el trámite de este certificado que entrega la administración local, requisito para poder ingresar en zonas mineras y petroleras del país. Y hay la queja de que dicho documento lo obtienen con mayor facilidad los foráneos que llegan a trabajar a Barranca Bermeja.